Hola, hola, buenas noches, buenas noches a todas las personas que se estén conectando acá en la transmisión de Ama Vivir Replandece en nuestro episodio número 5 de historias de éxito. Acá estamos comentando historias de diferentes líderes que nos han dado un poquito de su historia, mira, para inspirarnos y para saber que todos tenemos la posibilidad de tener éxito. Eso no le pertenece a un grupo de personas nada más, sino que todos tenemos esa posibilidad. Así que yo voy a estar compartiendo rápidamente este live para que otras personitas se vayan conectando y en un minutito vamos a comenzar. Vamos por aquí a compartir. Ajá, por acá. Aquí también. Facebook. Eres tú, Yanessi. Saluditos a las personas que se están conectando. Si desean, nos pueden dejar saber desde dónde nos ven. Si son de Puerto Rico, si son de acá de Estados Unidos. Yanessi está desde Puerto Rico. Yes. Y yo soy de Puerto Rico, pero estoy acá en la Florida. Así que vamos a ver. Déjenos saber si se escucha. Nos escuchan a las dos y nos ven bien para comenzar en 30 segunditos. Por acá. Compartiendo. ¿Qué pasó, Lion? Ustedes disculpen si uno de mis chicos pasa por ahí. Tú tienes dos, verdad. Dos gatitos. Son tres, pero tengo uno que mami me lo está cuidando y ya prontito me lo voy a poder traer. Pero ellos son otra cosa. Yo digo que ellos, lo que les falta es hablar en el idioma de nosotros. Yo siempre pienso que el que sale en las fotos a veces, para mí todos son Cusco. Para mí todos son ese. Ese es Cusco. Oye, ese es Cusco. Yo no sé. Ay, Dios mío. Ya lo compartí por acá. Vamos a darle aquí Copy Link. Hola, hola. Por ahí está Iris Casillas. Buenas noches. Gracias por conectarte y a las otras personitas que estén conectadas. Vamos a dar comienzo a este episodio número 5 de Historias de Éxito. Y vamos a darle la bienvenida a Janitzi. Janitzi, ¿cómo estás? Es todo bien, gracias a Dios, aquí. Con calor, pero aguantamos. Aguantamos. Claro, tú con calor y yo acá con esto. Hace rato yo digo, pero ya no tiene calor. Acá está un poquito frito porque he estado lloviendo en estos días. Pero me alegro que estés bien, que estés con nosotros en esta noche. Iba a decir día, en esta noche. Espero, ¿verdad? Que sea de bendición. Hola, Darlene. Que sea de bendición para todas las personas que lo vean en vivo. Igualmente para las personas que después lo vean en transmisión regular de lo que es nuestra página de AmaVivir Esplandece. Así que vamos a comenzar. Como siempre he dicho, en este segmento nació como una excusa para yo vencer un miedo. Y era hacer lives continuamente. Yo lo comencé en el mes de mayo por mi cumpleaños. Esa fue la excusa. Que durante el mes de mi cumpleaños iba a ser algo diferente. Y comencé y yo dije, no, yo no voy a parar. Yo voy a seguir poquito a poco porque yo quiero que más personas puedan contar su historia de éxito. Porque comencé con estas cuatro personas en mayo y yo dije, no, no, no. Aquí tiene que haber más historias de éxito. Así que por eso vamos a seguir compartiendo. Y en esta noche tenemos a Yanetzi, una chica que también trabaja la oportunidad Farmacy. Y aunque no pertenecemos a la misma organización, ¿verdad? Los mismos equipos. Es una evidencia de que en Farmacy somos una familia súper, súper grande. Porque no importa de dónde seas, ¿verdad? Siempre vas a encontrar personas que te ayudan, que te apoyan, que estamos ahí en los lives. O, ¿verdad? Estamos dando lives, compartiendo diferentes cosas. Porque sabemos, ¿verdad? El esfuerzo que cada una de las personas que estamos en este negocio hace por trabajar su oportunidad. Así que, Yanetzi, vamos a comenzar diciendo, ¿verdad? O preguntándote, déjame saber quién es Yanetzi en tres palabras. Para que yo, al igual que las personas que estén acá, puedan saber quién es Yanetzi. Bueno, en tres palabras. Pues mira, yo diría... No difícil, ¿cómo sí? No, difícilísimo, porque con lo mucho que yo hablo, tres palabras. Este, sería, yo creo que amable sería una, no sé si es una virtud o un defecto, pero amable. Este, creativa, me gusta mucho. Yo creo que esa después viene de lo de maestra, más bien. Yo creo que eso viene de ella. Este, creativa y consistente. Me pondría consistente. Amable, creativa y consistente. Sí, consistente. Y realmente son tres, tres palabras fuertes. Porque, ¿verdad? Es importante ser amable, tanto contigo, porque muchas veces somos fuertes con uno mismo. Y obviamente con los demás. Lo que es creativa te ayuda a salirte de ese pensamiento cuadrado y ven más allá. Y consistente, yo creo que esa es la clave para uno poder lograr todo, todo en la vida. Vamos a ver quién más está para acá. Mira, Darlene dice, team maestra. Eso es Darlene. Darlene es mi hermana, ella también hace pharmacy, es maestra. Así que aquí ya vemos tres, bueno, y mi mamá también es maestra, ay Dios mío. Aquí hay cuatro maestras. Yo no sé, pharmacy está lleno de maestras porque pharmacy me ha conectado con tantas maestras. Estamos como que no sé, unidas. Yo creo que es lo que te estaba comentando. Que uno a veces se tranca como que no, esto es lo único que yo sé hacer. Ya yo no, olvídate. No, no puedo ni hacer, qué sé yo, una juña por darte un ejemplo. Pero con esto, yo creo que es por eso. Yo creo que hacer algo más de lo que ya uno supuestamente solamente sabe hacer. Para mí que está brutal. Ver esa posibilidad más allá. Y que también si no lo sabes hacer, pues mira, como te hablábamos ahorita antes de comenzar el en vivo, hay muchas formas de aprender y realmente la comunidad que se encuentra en pharmacy es una de aprendizaje continuo y que nunca vas a estar sola, ¿verdad? Siempre va a haber alguien que está ahí, mira, sí, yo te enseño, mira, sí, yo te digo, mira. O sea, es algo bien chévere. Así que saluditos. Acá dice, eso es. Entonces, vamos a ver, la segunda pregunta es ¿cuál sería tu color favorito para vestir? Porque, ¿verdad? A veces uno tiene como un color favorito para accesorios o un color favorito en general. Pero en cuestión de vestir, ¿cuál tú podrías decir que sería tu color favorito? Pues cuando dijiste accesorios, yo no uso mucho accesorios. Yo soy bien, nada más en las mismas pulseras siempre. Yo, esa y la misma cadena todo el tiempo. Pero de ropa, hay mucha gente que no le gusta el blanco. Ok. Y me encanta el blanco. En camisa. En camisa y en trama. En pantalones no. Pero en camisa, yo amo el blanco. Yo puedo tener 50 camisas blancas y no tengo ningún problema. He aprendido a comer bien cuidadosa. He aprendido a tomar todo. O sea, agua, porque lo único que yo bebo es agua. Pero que no se me vire si bebo un juguito, que no se me vire por la camisa blanca. Pero sería blanca y crema. Oye, qué combinación. A mí me encanta el blanco. Lo veo súper bello en lo que es la vestimenta. Pero por eso mismo que dices, siento como que me estaría ensuciando todo el tiempo. Y pues todavía no he tenido la delicadeza con la que estás diciendo que estás trabajando. Pero realmente me llama mucho la atención la ropa blanca. Y déjame ver qué otra me llama la atención. Yo lo habito mucho en el negro. No sé por qué, pero me gusta mucho. Como que siento que se ve elegante. Y últimamente me he estado... Y usted me europea con todo. ¿Verdad que sí? Es eso. Yo creo que sí. Como que, espérate, no sé qué ponerme otra cosa. Déjame ponerme acá la pieza negra. Y últimamente he estado intentando como que colores más vivos. Porque generalmente como que tenía colores más oscuritos, como negro, quizás marrón. Que me gusta mucho el marrón también. Cremitas, rositas suavecitos. Pero ahora como que estoy intentando otros colores más fuertes. El rosa yo nunca lo he intentado. Yo siento que... Y también con las uñas, con las uñas. Yo no lo puedo poner colores muy llamativos. Porque si no... Ok. Me las quiero quitar, me las quiero quitar, me las quiero quitar. Sí, no sé por qué. Y he intentado. Porque lo he intentado. Me recuerdo que a mí me encanta lo que es el Halloween Horror Nights. Ok. Yo lo amo. Y entonces yo fui y yo fui a la que me hacen las uñas y yo, yo quiero un montón de colores de Halloween. Quiero naranja, quiero verde, quiero negro, quiero un murciélago. Y cuando yo me vi las uñas, todos los colores que yo tenía. Yo estaba así en la actividad. Mira, por acá dice Kimberly, me encanta la ropa negra. Yo creo que hay mucha gente que sí le gusta la ropa negra. Pero fíjate, en las uñas yo creo que yo he utilizado bastantes colores llamativos. Porque cuando yo estaba en Puerto Rico, mayormente, y obviamente por lo maestra, como uno siempre está, fírmame aquí, hazme esto. Como que yo, déjame tener mis uñitas bien. Y a mí se me caía rápido el esmalte, no sé por qué. Como que si me lo pintaba ya en dos días, ya las puntitas no tenían el color. Y para evitar eso, pues trabajaba, me pedía que me hicieran gel. Y pues a veces hacía como que uno natural, pero entonces a veces me iba por rojo, por violetita, oscurito, quizás un rosa más subido. Pero en ese no tengo problema, así como que diferentes colores. Yo pues yo así, con las uñas pues, y siempre he sido así, porque antes yo me ponía, yo tengo cuando estaba más nena, yo tengo 24, pero cuando yo estaba más nena, para llamar a mis 10 y pico, yo me la pintaba que si roja, y dejaba de ponerme violeta, y una flor bien grande, qué sé yo, amarilla. Pero ahora, yo digo, señor, señor, yo soy una señora, yo me doy el control. Y exactamente cuando uno está filmando, que uno, papá, firmame por aquí. Y de repente yo con las uñas y yo así, con el polígrafo señalando, con el polígrafo aquí. Mira, acá dice Darlene, a mí me encantan los fosforescentes en las uñas. Eso es cierto. Mi hermana es así mismo. Mi hermana es así, así que se pone verde. Ella se pone verde, se pone que se llama. ¿Y tu hermana, es mayor o menor que tú? No, y es menor que yo. Ah, pues estamos igual, porque mi hermana igual es menor que yo. Ah, pues mira, pero ella, mira mis uñas, y yo, y ese color, mija, yo te veo desde allá, desde el edificio de otro lado, y ella bien contenta. Mira, y verdad, pasando de los colores favoritos a otra cosa favorita, y es, ¿cuál sería tu animal favorito? Yo sé que tú tienes una mascota, no sé si la tengas por ahí, ¿verdad? O está lejos, pero cuéntanos un poquito sobre eso. Ella está lejos ahora mismo, porque está corriendo por ahí en la bolita. Pero este, yo tengo un hámster, es terrible, es terrible. Yo digo que me dieron la más. Yo digo, Dios mío, señor, yo fui en busca de un hámster para decir, wow, mira, yo puedo cuidar a otro ser vivo que no sea un niño de mi salón. Yo puedo alimentarlo, yo puedo, pero qué tremenda me ha salido. Se llama Jelly Bean. Jelly Bean. Y es por una canción de Coco Melon. Que dice, este, This is our hamster class, her name is Jelly Bean. Y yo me quedé con ella. Ok, sí, sí, sí. Yo voy a poner Jelly Bean. La recuerdo. Y yo le pongo Jelly Bean y la muchacha me dice, nada más me quedan hembras. Ellas son un poquito más despiertas que los nenes. Pero no me dijo cuán despiertas. Y yo, ay, todavía eso no es nada. Es terrible. Es terrible. Yo te he visto en las historias y has compartido algunas maldades de Jelly Bean. Ella, ella. Pero esa fue mi culpa, en realidad. Mira, yo, la primera vez que ella se me escapó, una muchacha en Instagram me dijo, tienes que tener cuidado, si dejar la jaula abierta, porque como ellos pesan mucho, se puede salir. Y yo, como que se puede salir. Ella está en una mesa alta. Yo estoy segura que ella no se va a tirar de arriba. Pero me equivoqué. La subestimé. Ella se salió. Y ahí mismo, yo, eran como a cinco de la mañana. Yo todavía me acuerdo de si me daba como escalofrío. Eran las cinco de la mañana. Y ella, yo siento como que algo me está haciendo así en la cara. Y cuando yo, cuando yo me levanté a asustar, yo ni abrí los ojos. Yo lo primero fue que me dio una bofeta en la cara. Y yo me abomperí en la cara. Yo misma. Y salí corriendo. Y cuando mi papá viene, este, mi papá salió, porque mi papá es madrugador, pero madrugador. A las cuatro y cincuenta y ocho de la mañana y mi papá sale por esa puerta. Y él me dice, él me dice, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué tú estás moviendo la cabeza como una loca? Y yo le digo, yo te venía a abrir la cara, me quería morder. Y él viene para el cuarto bien asustado y cuando me llama, Marí. Porque yo me llamo Janet Simarí. Ok. Y cuando yo me asomo, ella estaba en el piso, chilling, caminando. Ella estaba en su casa. Mi cuarto era su jaula. Y yo la cogí rápido, la puse en la jaula. Pero sí, en efecto, me había arruñado la cara. Porque ya tienen las uñitas bastante largas y yo todavía no me atrevo a cortárselas. Este, pero me había arruñado. Y la segunda, yo le compré como un bañito. Ellos tienen como una arena. Y es para, como que para absorber el madrugador de ella. Ajá. Y yo bien emocionada con la cámara. Yo, uy, el primer baño. Yo te digo, yo me cogí bien en serio lo de la mascota. Yo estaba ready. Yo estoy ready para cuidarla. Y yo bien emocionada. Ay, el primer bañito. Pero ella no se metía. Y yo, bueno, pues nada, déjame ir a ver este, algo que me está llamando una película o algo. Salgo. Y cuando yo llego, que no la ve en la jaula. Yo no te creo. Ahora sí se me escapó de verdad. Yo no sé dónde ella está. Y cuando yo llego, ya estaba en el segundo piso de la jaula. Pero yo lo tenía sin techo. Que si yo no llegaba, ella se tiraba otra vez. Ay, Dios mío. Esa ya línea es terrible. Es terrible. Yo siento que estoy con un nene de mi salón. Es terrible. Es terrible. Mira, y hablando un poquito, ¿verdad? De lo que es tu profesión. Este, eres maestra. Cuéntanos un poquito, ¿verdad? Esa, esa vivencia tuya de trabajar, igualmente emprender. ¿Cómo, cómo hacer ese balance? Pues, no te niego, que al principio se me hizo bien complicado. Y al principio yo pensaba que tenía que estar todo el tiempo. Yo, ay, Dios mío, estoy perdiendo mucho tiempo. Estoy a mi hora de break, tengo que hacer esto a mi hora de... Y perdí el tiempo. Y habían veces que por mi mentalidad de estar todo el tiempo haciendo, entre comillas, haciendo, me perdí hasta mi hora de almuerzo. Y yo, es que esto no puede ser así, porque yo tengo que encontrar, tengo que hacer algo que yo diga, ok, es que a esta hora es que yo me encargo del emprendimiento y a esta hora yo estoy trabajando. Así mismo. Y entonces, este, lo que hice fue, me compré una agenda. Yo nunca en mi vida, yo las compraba por lindas. Ah, sí. Yo a mí me pasaba igual. Escribí una página y yo, uh, compraba esta bolígrafo. Y yo, wow, la primera página, pero después de ahí la agenda se desaparecía. Y yo dije, ok, ya necesito que ponerme para lo que yo quiero y tengo que empezar a usarla. Y cuando empecé a usarla, pues ahí fue que empecé a caer otra vez. Y yo, ah, espérate, porque ahí lo ponía por hora. Y yo, seis de la mañana levantarme. Seis y media, desayunar. Seis y cuarenta y cinco, arrancar para el trabajo. Así. Y así es que me ha funcionado. Pero ahora lo que hago en el centro es que, por ejemplo, al mediodía, pues salgo y, ay, espero que estén bien. Hoy estoy haciendo esto, la, la, la. Pero por la tarde es que yo me encargo como tal de Farmacy. Ahí es que yo empiezo a escribirle a la nena de mi equipo. Ahí es que empiezo a preguntarle a los clientes, mira, ¿cómo te fue con tal producto? Pero es por la tarde. Porque ya yo dije, no puedo seguir como que mezclando las dos cosas porque me voy a abrumar. Que es mejor que lo divida y ya. Y así es como lo he ido haciendo poco a poco. Y eso es, eso que mencionaste al principio es súper cierto y importante, ¿verdad? Que las personas que nos ven, que quizás todavía están pensando en lo que es el emprender o intentar la oportunidad Farmacy o emprender cualquier otra cosa. Siempre al principio nos cuesta porque es un proceso de aprendizaje y encontrar qué cosas no funcionan y qué cosas no nos funcionan. Y en tu caso, pues entonces entendiste que era necesario planificarte, como, como decirlo de esa forma, como tal. Igual nosotros teníamos que planificar, en mi caso tenía. En tu caso tienes que planificar, ¿verdad? Una clase, porque tú no puedes dejar ni un minuto a los niños sin hacer nada porque si no, ¿verdad? El panorama es diferente y las que ha trabajado ahí saben. Eso mismo, pues uno llevarlo a lo que es la vida, en el caso tuyo, en cuestión de empleo y de emprendimiento. Igual las personas que emprenden a 100%, porque yo pienso que muchos de los errores comienzan en uno querer hacer muchas cosas a la vez y no tener como una estructura. Que no tienes que estar todo el día porque una de las facilidades del emprendimiento es que tú escoges tu horario y que no tienes que estar un 8 a 5 específico, si fuera el caso. O el horario que desees, así como 7, 8 horas corridas, sino que como tú eres la gran ministra, tú le das organización, tú sabes cuáles son aquellas tareas importantes y el orden que necesitas, pues lo puedes hacer quizás en una, dos, tres horas. Mira, a veces tú has trabajado en un día una hora y en una hora he hecho todo lo que tenía que hacer. Y eso es bien bonito cuando logras hacer el balance. Y me encanta tu, ¿verdad?, tu aportación, porque mucha gente afuera igual puede decir, ay, no, pero es que yo no tengo tiempo, mira, yo salgo súper cansada. Y más la gente que es maestra, que está de pie todo el día. Y más las que éramos preescolar, que no nos podemos sentar ni un segundo. Nunca. Y con todo eso, tú llegar a tu casita, quizás comer o bañarte y después comer, igual ser responsable contigo misma, porque cuando emprendes, tienes un compromiso contigo. No es con un jefe, no es con otra persona, sino es ese compromiso contigo. Y tienes que honrarlo, porque si no te estás fallando a ti misma. Así que, de verdad, me gusta cómo lo compartes, porque muchas personas podrían decir, ay, eso es fácil o eso es muy, lo pintas muy fácil o lo pintas muy difícil, pero no. Siempre que tengas la disposición y la consistencia, como mencionaste al principio, es bien chévere. Mira, yo tengo por aquí algo que te voy a mostrar. Esto es algo que yo, es parte del segmento de historias de éxito. Y como parte del ser maestra, yo siempre muestro un objeto o una lámina al invitado, y el invitado lo va a relacionar con el emprendimiento. Ok. Así que, yo te lo voy a mostrar, y es esto. Un lápiz. Esto es algo muy conocido, muy conocido por ti. Cómo tú podrías relacionar el uso del lápiz con el emprendimiento. Y lo que tú piensas ahí, te voy a dar unos segunditos. Voy a mirar por acá, a ver si. Saluditos, acá hay una persona que se conectó. Déjame saber desde dónde nos ves, para que igual, Janet, sí, te salude. Y podamos seguir compartiendo. Mira, que esto está bien chévere. Vamos. Bueno, yo creo que, mira, con el lápiz, rápido que lo vi, pensé en, cuando uno, yo vi el lápiz, bien poética. Cuando uno está escribiendo, como que su propio, como su propio camino. En mi caso, yo lo visualizo como, el lápiz tiene una borra. Ya. Exactamente, como tú dijiste, lo que a mí me funciona, yo lo borro. Ya no lo quiero. Ya esa parte, pues, está bien. Y también lo veo, cuando uno comienza el emprendimiento, uno tiene que, incluso yo había compartido un post que era de las cosas que no te dejaban avanzar. Y, cuando ves el lápiz y la borra en específico, me acuerdo de eso, las cosas que, las más experiencias que tú tuviste, tienes que borrar. Tienes que borrar porque ya esas pasaron, ya esas no están. Y en el emprendimiento es bien importante soltar. Y soltar miedos. A lo mejor uno dice, ah, yo nunca he estado en, qué sé yo, en una red de mercadeo, en X trabajo. Pero trae experiencias pasadas. Y, pues, yo creo que esas cosas son las que afectan. Y el lápiz, en este caso, lo podemos coger como algo de aprendizaje para todo. Puedes borrar lo que pasó. Está en tu mente todavía, pero tú en un momento te tienes que parar y decidir, eso no me va a afectar más. Ya eso pasó, con eso yo aprendí. Pues, ahora lo borré, pero ahora yo voy a escribir otra cosa. Y este es mi comienzo. Y comienzas con tu emprendimiento y cuando no te guste, empiezas, no, esto no me funciona, yo lo voy a borrar. Y voy a volver a escribir otra cosa. Porque el lápiz, el lápiz es grande y el lápiz tú le sigues sacando a punta. Y se pone chiquitito, pero sigue escribiendo, el lápiz sigue escribiendo. Súper, si supieras que esta es mi parte favorita de las historias de éxito cuando he mostrado diferentes objetos. Y de hecho es lo único que no le comparto a la persona que voy a entrevistar, es lo único que no comparto. Y me ha encantado cómo quizás algo particular o algo que tú dirías, pero, y eso con el emprendimiento que tiene que ver, cómo lo han relacionado de una manera tan profunda y tan real. Porque, como decías, tú tienes la decisión de borrar ciertas cosas que se van, o sea, van a estar contigo porque tú las viviste. Y son parte de tu experiencia, son parte de tu aprendizaje. Pero borrarlas en el sentido de que no te aguanten, de que no te detengan, sino que puedas seguir hacia adelante. Y qué mejor que escribir tu propia historia. No vivir la de otro, no vivir la experiencia de otro, sino que vivir tu propia historia y que seas tú ese autor de esa nueva historia. Y no importa la edad que tenga la realidad. Si tienes 20, 25, 30, 40, 50 años, 60 años, o sea, no importa. Y no solamente el emprendimiento, sino en la vida como tal. Siempre hay una nueva oportunidad. Así que me encantó, Janeth, sí. Esa parte poética. Y yo de bien Bonifacio. Me dicen Janeth y Bonifacio. Bueno. Tengo acá otra pregunta. Y sería entonces, ¿por qué decidiste entrar a Farmacy? ¿Cómo fue ese momento en que escuchaste primero de Farmacy? ¿Y qué fue lo que te llevó a decir, yo voy a intentar eso? Pues mira, yo me acuerdo como si fuera alguien. Yo estaba, a mí me estaban saliendo los famosos brotes por la mascarilla. Y una muchacha del trabajo de mami, ella tenía los titris. Y mami me dijo, mira, esta muchacha vende algo que se llama de Farmacy, qué sé yo. Algo así me estaba diciendo ella. O sea, ella me dijo que estos son buenos para eso y las manchas también. Y ella pues pídele uno. Yo ni me senté, yo nada. Yo pídele uno, yo lo pruebo porque es un jaboncito ahí. Y lo probé, sigo comprándolo. Pero ¿qué pasa? Yo sigo comprándoselo a ella, pero yo nunca la vi. Ella nunca me dijo nada. Ok. Entonces después, yo en las redes comencé a seguir a la que es mi líder. Y la veía y yo, ay, estos son los jabones que la compañía de mami estaba viviendo ya, viviendo. Y yo pues, esos fueron como, mira, yo duré como cuatro o cinco meses mirándola, mirando a mi líder y escuchándola. Lo que ella decía. Y después, a mí en octubre, me acuerdo, en octubre, a mí me dio COVID. Y me quedé en mi casa, estuve las dos semanas de cuarentena. Pero ¿qué pasa? Que en esas dos semanas, yo no cobré nada. Y yo decía, ay, Dios mío, señor. Yo decía, Dios mío, pon tu mano, sanadora, es un milagro, es algo que me quiten esto ya. Porque yo tengo que volver a trabajar. Que en ese momento, que yo no estaba ni preocupada por cómo yo me estaba sintiendo. Yo lo que estaba preocupada era por qué no iba a cobrar. Y yo decía, Dios mío. Y yo me puse, los primeros días que yo tuve el COVID, yo me puse bien malita. Me dieron muchísimos síntomas. Yo no podía comer nada. Yo perdí el olfato. Yo no podía, no tenía gusto. No tenía nada. Y tras de que uno se siente así, más no puedo ni así que abrazar a mi hermana, a mi papá, a mi hermana, a nadie. Pues estaba sola en mi cuarto. Tenía que tener la mascarilla. Así salía al baño. Tenía que desinfectar antes de salir para volver a entrar. Bueno, una cosa bien horrible, ¿verdad? Fue una experiencia bien horrible. Pero, en ese momento que yo me vi preocupada, en vez de por mi salud, que estaba preocupada porque no estaba generando dinero, ahí mismo yo estaba en Instagram y yo veo que ella dice, hay una llamada de oportunidad. Y yo, bingo, yo voy a escuchar por qué todo el mundo está aquí. Porque si la gente está en su casa, sentada en su cama y está haciendo dinero, eso es lo que yo necesito ahora. Y yo me metí y yo así, yo no vi nada. Te soy bien honesta, yo no vi nada de la presentación. Yo nada más tenía los audífonos puestos y estaba así en la cama, escuchándola. Yo no estaba mirando nada. Y cuando ella terminó, ella dijo, nada, acércate a la persona que te invitó o qué sé yo. Y yo dije, pues nada, vamos a intentarlo. Yo lo voy a intentar, ¿no? Y yo entré para finales de octubre. Y en esa semana... ¿Del año pasado, verdad? No, de este año. ¿Del año pasado? Sí, del 2020. Sí, del 2020, sí. Ok. Entonces, yo entré y en esa misma semana, una muchacha que se me hace descaminar, yo quiero entrar, pero no me atrevía, pero te vi a ti, y yo... Mira para allá. Yo llevo una semana, yo en mi mente, yo llevo una semana, yo estoy ready para ti ahora. Yo estoy preparada para esto. Y pues le dije que sí, pero en esa semana, recuerdo que ya yo había pedido de anteriores, y yo, pues nada, el famoso jabón que yo le compré a la otra, lo voy a usar. Y yo empecé a lavarme la cara en mi cuarto. Yo cogí un plato, porque como no podía salir de mi cuarto, yo cogí un plato y me estaba lavando la cara en mi cuarto, y yo me estaba grabando. Y una muchacha me dijo, yo quiero ese jabón. Y yo, ¿de verdad, tú lo quieres? Ok. Y cuando yo me vi que yo, como que lo que yo estaba haciendo, que era nada más lavándome la cara con un jabón que yo todavía ni siquiera conocía bien, yo dije, ah, ok, pues esto es lo que tengo que hacer todo el tiempo, ¿verdad? Pues dale, vamos a hacerlo. Y cuando yo vi el cheque, yo no vi mucho de lo que, ¿verdad? Hasta como el tercer mes, por ahí. Ok. Y yo dije, y yo decía, ¿qué? Yo estuve en mi casa dos semanas sin cobrar. Yo estuve en mi casa todo este tiempo. La gente estuvo enferma y nadie me dijo nada. ¿Qué le podía hacer esto? Y yo dije, no, espérate, ya esto no vuelve a pasar. Yo, si me enfermo, pues ahora yo me preocupo por mi salud y no me tengo que preocupar por si sigo generando ingresos o no sigo. Que yo digo que esa es la magia de todo esto. Que exactamente yo puedo estar ahora mismo en una situación donde yo diga, ay, Dios mío, no tengo este, qué sé yo, el mes que viene, tengo que pagar de X cosas y yo sé que no lo voy a tener, estoy bien pilla, pero yo sé que esto sí me lo va a dar, que esta parte de acá sí me lo va a dar. Y yo lo veo así como que este, mi sueldo de maestra no me lo puede dar, pero este sí me lo va a dar, porque yo lo voy a trabajar y eso es lo que yo quiero. Y es lo que yo me propuse desde el principio. Yo no voy a volver a preocuparme por mi salud, o sea, no voy a volver a preocuparme por el dinero cuando yo esté pasando alguna carencia de salud. No puedo. Tengo que hacer algo que me ayude a despejar la mente de esa parte, porque yo digo, para eso, por eso te dije al principio, que yo no lo veo como una forma de invitar, invitar, invitar. Yo lo veo como una forma de bendecir. Y a mí, Farmacy me ha bendecido de una manera que yo digo, Dios mío, gracias. Yo le doy gracias a Dios después de cada llamada, de cada vez que la gente me pregunta, yo le doy gracias. Y aún así, las personas me dejen en visto, me ignoren, bloqueen, lo que sea. Yo le doy gracias. Yo le digo, gracias, Señor, porque yo cumplí con presentarlo. Yo cumplí con tirarte la semillita de la bendición a tu cancha. Esta de ti, ¿tú la quieres o no? Pero yo la veo de esa manera, como que te voy a ayudar a que esta bendición te ayude a ti. Y a través de ti, tú puedas ayudar a otras personas a que cojan esa bendición también. Y yo pues la cogí, gracias al Señor, pues me siento bien, me siento segura, me siento satisfecha. Quiero hacer más, quiero poder llegar a más personas, pero por ahora, gracias todo el tiempo a Dios por eso. Así mismo, y algo bien bonito que dices es el agradecimiento, porque muchas veces pensamos en el agradecimiento ya cuando tenemos la meta final. Pero es mucho más importante ser agradecido en el camino, porque eso te ayuda a aprender y a no despegar los pies del piso, como quien dice. Que aunque tú logres y llegues a la meta final que ya tú tenías, siempre te acuerdes de cómo comenzaste, de todas las cosas que pudiste sobrepasar, que pudiste vencer, tanto miedo, tantas diferentes cosas que uno podría mencionar que uno vence. Y otra cosa, sin salud, no puedes trabajar, no puedes disfrutar, no puedes vacacionar, no puedes hacer otra cosa. Así que cuando uno comienza a ver que un empleo regular te comienza a afectar la salud y uno no tiene la posibilidad en ese momento, porque quizás no conoces de la oportunidad de farmacia o de cualquier otra forma que pueda generar ingresos que no sea en ese ambiente donde te está afectando tu salud, pues uno se queda como que de allí, ¿qué hago? Porque yo necesito el dinero, todos necesitamos el dinero, ¿verdad? Tenemos que pagar diferentes cosas, pero igualmente uno quiere tener su salud bien, porque si no, pues uno no puede estar al 100%. Así que qué bueno que en ese momento fuiste sensible y escuchaste, porque eso es lo que pasa, ¿verdad? Y esto no es como en forma de atacar, sino que muchas veces escuchamos un montón de veces la bendición, escuchamos una palabra, escuchamos algo que es directo para ti y nos hacemos de la vista larga. Y entonces, ¿qué pasa? Que al final nos estamos comiendo un cable, como decimos en Puerto Rico, o pasamos situaciones difíciles porque no tomamos decisiones en el momento indicado. Y tuvimos muchas señales y después uno se pone a pensar, ¿qué pasó esto, pasó esto, otro? Y yo no hice nada. Así que el llamado de hoy es accionar, o sea, sea fármaco, sea en tu vida, en lo que esté pasando, cada cual de las personas que está aquí viendo en vivo o que lo vea después sabe qué necesita cambiar en su vida, qué le gustaría tener, qué le gustaría que no estuviera en su vida. Pues basado en eso, esa necesidad que tú tienes en tu ser, en tu interior, pues mira, muévete y acciona, no te quedes ahí, porque es bien feo ver pasar la vida y después uno decir, diache, si yo hubiese hecho esto, qué sé yo, hace 5, 10 años atrás, no estuviera de esa forma. Pero aún así quiero dejarte saber que nunca es tarde para cambiar y ser una mejor versión de ti. Y déjame ver, me contaste por qué hiciste entrar a Pharmacy. Mira, ¿qué ha sido lo mejor que te ha dado Pharmacy? Pues yo, yo creo que lo mejor ha sido, tú me ves así, pero yo siempre he sido de ser una persona de bien pocas, de bien pocas amigas. Yo siempre he sido como bien, no me considero tímida, pero tampoco me considero que me atrevo a ir a donde mucha gente, me dice, hola, mi nombre es Janice, ¿cómo estás? Hasta ahí, pánico escénico de una. Pero yo creo que lo mejor que me ha traído Pharmacy ha sido eso, porque, y es como tú dijiste al principio, nosotros no estamos en el mismo equipo y tal vez no nos conocimos al mismo momento, pero conectamos por el mismo fin, porque las dos estamos en lo mismo. Y por ahí fue que nosotros empezamos y podemos seguir hablando. Y yo creo que eso ha sido lo mejor, de verdad, lo mejor que me ha traído Pharmacy. Y además desde la comunidad de nuevas amistades, de todas esas cosas, yo creo que ha sido la confianza en mí misma. Súper. La confianza en mí misma, porque hay veces que uno dice, como te dije al principio, yo no sé hacer más nada. Yo esto, yo no lo otro. Pero al tú atreverte a salir de tu zona de confort, de lo que ya tú crees que solamente sabes hacer, y asomar la cabeza y dices, ok, déjame sacar el pie ahora. Déjame sacar el otro pie ahora, déjame, déjame moverme un poquito. Y ahí uno empieza a ver como que, mira esto que yo hice. Yo no me atrevía, yo no podía ni siquiera salir. Yo tenía una página de maestra antes. Y yo salía en la cámara, pero era grabando el video siete veces. Ay, no, 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 déjame cambiarme. Déjame quitarme la dona esta, déjame. Pero era todo como que con miedo. Pero ahora con Pharmacy me enseñó que no. Yo no tengo que tener miedo, yo me voy a mostrar cómo yo estoy. Y si tengo que salir en el uniforme del trabajo, yo salgo en el uniforme del trabajo. Y tengo que salir con la dona acá arriba, pero te estoy hablando de algo que me pasa en Pharmacy, yo lo voy a hacer. Porque yo digo que esa es la mejor parte, la mejor parte es ser tú misma. Soy yo misma, pero a la misma vez estoy trabajando. Que a lo mejor uno no lo ve así, pero yo estoy trabajando. Claro. Y eso es el beneficio. El beneficio que quizás otras, obviamente en otras profesiones, pues no, no lo puedes hacer de esa forma. Pero la profesión, porque esto es una profesión, tú lo puedes hacer tan relajado, la realidad. Tú te puedes producir, claro que sí, porque hay días que uno se maquilla más y se arregla y todo eso. Pero tú lo puedes hacer de tantas formas que yo creo que esa flexibilidad da mucho, realmente. Da demasiado. Vamos entonces a ir cerrando, Janet. Sí, ya nosotras llevamos casi, oh my God, casi 40 minutos hablando. Y yo creo que eso es parte de ser maestra. Porque mira, yo a veces empiezo un live o empiezo las historias y yo digo, ay Dios mío, yo estoy como que estoy hablando demasiado porque se me llenan así de puntitos. Yo creo que eso es parte de, de verdad, de nosotras la formación de maestra. Pero para cerrar, que tú le dirías a esas personas que precisamente lo que estabas hablando, que tienen ese medito, que quizás no me atrevo de salir de aquí porque no sé qué va a pasar, no, no, no me encuentro necesariamente haciendo una red de mercadeo o un emprendimiento, sea cual sea. ¿Qué, qué tú le dirías a esa persona que, que siente miedo? Pues yo le diría que lo haga con miedo. Porque, y a lo mejor uno dice, ay, eso yo lo leo en frase, eso yo lo leo. Pero no es lo mismo leer lo que tú accionar y hacerlo. Y a lo mejor de, de, a lo mejor esa misma oportunidad o esto que uno, que uno les ofrece, sea donde sea, sea conforme así, sea en otra, sea en exactamente en la vida, como estabas mencionando. Hazlo como quiera. Porque uno no sabe si esa es la respuesta a la oración que tú estabas haciendo la noche anterior. Así. Y tú no sabes si esa es la manera de, tal vez uno decía, ay, yo quisiera, qué sé yo, este, atreverme a hacer más cosas o que me capacitaran para, para hacer algo. Y de repente, eh, saliste tú, mira, tengo esta oportunidad, aprovéchala. Y tú no sabes si esa, esa fue la manera de Dios de decirte, cógelo. Te lo estoy dando, aprovecha. Que uno no sabe, es como que si tú lo sientes, si a ti te ha dado como que la piquiña. Yo siempre he dicho, confía en tu intuición. Si a ti te ha dado esa piquiña, atrévete ahora. ¿Qué puede pasar? Es como que, ah, pues perdí los chavos. Es que uno gasta, voy a poner el ejemplo de nosotras, uno gasta 20 dólares en cualquier tontería. En una pisa, uno gasta 20 dólares en una camisa, uno gasta 20 dólares en unos zapatos que te los vas a poner un día y no los vas a volver a usar. Que yo digo, ah, ¿qué puede pasar? Es más lo que estás ganando que lo que estás perdiendo. Así mismo. Que yo digo, zúmbate, como decimos acá, zúmbate, tú tranquila, que no, tranquila, tranquilo, que aquí nadie está solo, aquí no pasa nada. Aquí tú te tiras y nosotras estamos abajo así. Agarrando. Sí. Esos son los mejores 20 dólares invertidos, ¿verdad? En el caso de Estados Unidos y Puerto Rico, por si hay personas en México que igualmente nos vean, ya prontito, pronto, 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 está su plan de compensación. Así que si usted está interesado en esta oportunidad, pues mira, y usted tiene a Janet, si usted la sigue por sus redes sociales, que ella misma ya las va a decir. O se comunica también conmigo, porque realmente hay demasiadas cosas que usted puede ganar con fármaco. Y mucho, mucho más que dinero, lo que decía Janet, si creer en ti mismo. Eso vale mucho más que cualquier cosa. Así que Janet, si te quiero dar las gracias. Gracias. Porque dijiste que sí, porque nos compartiste un poquito más de ti, ¿verdad? A esta comunidad de AmaVivi Resplandece. Yo te conocí a través de un live de Iris. Yo la tengo a ella en mi página de mi canal de YouTube. Y allá fue que te conocí. Y ya después te encontré por mi página de emprendimiento. Y ya, pues, lo demás es historia, ¿verdad? Que hemos ido poquito a poco compartiendo. Así que te agradezco que hayas dicho que sí, como te dije. Y siempre, aunque para las personas que nos están viendo, nunca calles tu historia. Porque nunca sabes, las personas que te están viendo y digan, ¡Wow! Pero eso es lo que ella está diciendo. Yo lo estoy viviendo. Yo sí también puedo. Así que nunca te calles siempre que compartes tu bendición como has vivido para que así otras personas igualmente puedan recibir esa bendición. Así que, Janet, ¿cómo te podemos seguir por las redes para esas personitas que quieran seguirte? Pues, yo solamente tengo Instagram. Yo no estoy en Facebook todavía. No he hecho una página por allá. Pero por Instagram estoy como aroba bravo Janet. Así mismo. Perfecto. Aroba bravo Janet, sí. Igual yo te voy a etiquetar cuando baje esto. Quizás sea mañana. Porque lo que se guarda en la computadora ahí lo puedo subir. Pero igualmente va a estar expuesto en Instagram. Igual allá, pues, te etiqueto, ¿verdad? Para que las personas puedan ir directamente. Así que gracias a las personitas que se conectaron y a todos los que lo vean en replay. Que tengan una excelente noche. Y recuerda que tú también puedes tener una historia de éxito. Así que, nos vemos. Nos vemos. Bye.